Un tema que es tendencia a nivel global ahora mismo, es todo lo que se ha ido destapando con el caso de Puff Daddy. Señores, si ustedes nos ven acá hablando de esto, es porque sería totalmente desaterrizado, llamarle un tema de farándula. Señores, aquí tenemos hasta la desaparición física de personas, pistolas con el cereal borrado, gente que desaparece y que de repente no se sabe dónde rayo está, figuras del mundo del entretenimiento como Usher, por solo citar una, que han comenzado a borrar todo vestigio de su conexión con Puff Daddy en sus redes sociales. Pero aquí tenemos también un tema incluso de un drama de vida, porque en la medida que ahora nos enteramos que supuestamente, y digo supuestamente porque yo dudo que una mente pueda ser tan depravada, pero bueno, supuestamente Puff Daddy llegó a intimar con Justin Bieber, pero eso no se queda ahí. Vuelvo y digo, supuestamente Puff Daddy le vendía esas fílmicas a actores y actrices en la industria hollywoodense por millones y millones de dólares. De más está decir que eso se hacía bajo un estricto contrato de confidencialidad. Cosas y cosas han salido y hay que decir que Puff Daddy, perdón, Justin Bieber, por ejemplo, hoy día es cristiano, vi una canción ahí hermosísima en Twitter, en ex, en donde él hablaba de que él le ha entregado todo a Dios, que ha puesto su vida en sus manos. Vi un video de él muy triste también hablando de lo desolador que era la gente que te decía, estoy contigo, estoy contigo, pero te daba la espalda y te dejaba solo con tu penuria. Entonces, yo diría que en el caso de Justin Bieber, al menos es humanamente gratificante la redención que él encontró para sí mismo. Tengo a Renverto Pichardo acá, quien es abogado y ustedes lo conocen de una de las plataformas más conocidas de este país, Somos Pueblo, y vamos a analizar esto largo y tendido porque créanme, señores, que es un tema que trasciende la farándula. Es un tema que toca la más sensible de las fibras humanas. Adelante, Renverto. ¿Tú crees que podríamos llamarle a esto una versión más de farándula de lo que hizo Jeff Epstein? Cuando tú comparas las dos situaciones, porque si tú hablas de, por ejemplo, de tráfico humano, violencia sexual, criminalidad, alma, etcétera, etcétera, tú no tienes un parámetro más grande que el de Jeff Epstein. Y ahí se está hablando de que, bueno, ahí se mecló a Donald Trump, monarquía inglesa, presidente, primero ministro con niñas. Aunque hay que decir que en la lista, perdona, hay que decir, Renverto, que en la lista final de la famosa lista de Epstein no aparecía el nombre de Trump, no aparecía. Sí, pero por eso digo, se vinculó. Lo cierto es que el expediente de Epstein muere con su muerte, suicidio en la cárcel. Se dice que había fílmica, que él tenía una casa en Nueva York donde se hacían ese tipo de fiestas y se firmaban. Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, un esquema al lado de otro, son bastante parecido, aunque este se desarrolló más dentro del ámbito de la música. Y lo cierto es que el ámbito de la música, de donde proviene Povdari, ellos lograron algo que nunca se había hecho y fue que lograron comercializar la vida criminal. ¿Qué quiere decir? Interesante, vamos a ver. Sí, si tú te vas hacia atrás, por ejemplo, el primero que empezó ese esquema fue Tupac Shakur. Tupac Shakur muere en un conflicto de bandas criminales que todo era... ¿Tupac su conflicto? Era, pero de renombre de East Coast, West Coast, costa este, costa oeste. Y fue una puna que se llevó a cabo de ellos que pasaron de su trifulca de banda a nivel de crimen local a hacer una trifulca por el dominio de lo que era el campo de la música que vendía a su vez en su letra, en su lírica, precisamente esa vida criminal. Bueno, Tupac Shakur le puso Talk Life, que es... Talk Life. Como la vida del mafioso, del talk, como se dice en inglés. De ahí tú tienes que esas personas van ascendiendo económicamente, pegan. O sea, tenemos todas las versiones de eso, tenemos la versión de aquí, que son los de Embocero, por ejemplo. Tenemos aquella en Puerto Rico. O sea, la verdad es que lo que ellos hicieron fue un éxito en lograr comercializar la actividad criminal de ellos que se autonutría por lo que ellos hacían. Pues Dari, al final, llega a un punto en el cual, dentro de un esquema de fiesta, un esquema sin límite, droga, y lo que tú quieras, porque hay que decirlo. Tú tienes unas personas que pasan a ser, como se ha querido hacer aquí, marca país, de ciertos lugares que son turísticos. No diciendo que participaban en el esquema, pero, por ejemplo, tú no puedes decir que la ciudad de Miami fue lo mismo. Antes de que Sylvester Stallone comprara en Star Island, antes de que Gloria Estefan con Emilio Estefan, que todos son socios junto con Arnold Schwarzenegger, abrieran la cadena de Planet Hollywood. Entonces, eso incrementa el ingreso de la ciudad de la Florida como destino turístico. Si cualquiera de esas personas incurriera en un acto criminal, afectaría a la ciudad de forma directa, porque ellos son parte del esquema turístico que la ciudad vende. ¿Te acuerdas la película de Maurice Oman, que se firmó en la Florida, por ejemplo? Estarón hizo la película de Wes Snipes, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes un lugar dentro de ese esquema social donde las personas se vuelven intocables sin importar lo que hagan. Y tienen lugares para hacer lo que ellos quieran. O sea, cuando tú quieres libertinaje en Estados Unidos, ¿qué lugar te viene a la mente? Las Vegas, la ciudad del pecado. O sea, que tú tienes un esquema bastante bien organizado. Si tú querías, si tú eras un político poderoso y querías algún tipo de depravación más allá de lo normal o lo legal, tú hablabas con Jeffrey Epstein. Acuérdate que esto es un grupo muy jet set, que se reúnen todos en lugares como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, Miami, Florida, etcétera, etcétera. Los Hamptons, por ejemplo, en Nueva York. O sea, que a pesar de la distancia tú estás hablando de grupos que festejan juntos, son grupos que tienen grandes caudales de dinero, son grupos que tienen fiestas privadas de comunales como la que se dan en la mansión Playboy, por ejemplo. Ahora están saliendo una serie de reportajes en canales de investigación con Investigation Recovery, A&E, de las cosas, de las depravaciones que se hacían en la mansión Playboy, hablada por la persona que sufrieron las depravaciones, que antes no se atrevían ni siquiera a decir lo que pasaba ahí. Entonces tú sí puedes hablar de que tú llegas a un punto en el cual tú pasas a un grupo que tiene todo un esquema de depravación privada, si se quiere, rozando así lo legal y lo ilegal dentro de una comunidad de famosos. Ahí se puede lo que sea, literalmente. Es muy duro llegar hasta ahí, es muy duro investigar a una de esas personas, aparte de que tienen el dinero para comprar la mejor defensa que se puede comprar. ¿Qué puede haber de lamentable en este, en esta estrepitosa caída de Poftar y de cara a él mismo? Si él entiende que tiene una caída, todo se puede mercadear. Ellos lograron mercadear muerte, ellos lograron mercadear venta de droga, ellos lograron mercadear el procenetismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, aquí hay una promoción de, no me acuerdo qué sazones, pimpea tu cocina. ¿Tú sabes lo que es el pimpe? El pimpe es el proceneta. Entonces, de ahí se hicieron programas como Pimp My Car. Vamos a pimpear tu carro. O sea, llevaron una actividad penada a ser una jerga de algo bueno. Oye, el nivel de destreza mercadológica que esta gente tuvieron. Y mientras en Malio se metían, madico vendían a Steve, por ejemplo, la canción The Original Gangster. ¿De qué habla eso? Pero, por Dios, Dr. Dre salía en los videos cocinando en el barrio con una 45 metida aquí atrás porque no se sabía cuándo le iban a entrar tiros. Era así de simple. Tú busca la vida de todito. Y en realidad, lo que más le dijo, Snoop Dogg y Dogg hizo una película pornográfica. Hasta ahí llegó para mercadearse. De rapero, actor porno. Entonces, esta gente han logrado hacer todo un mercado de su actividad criminal, incrementando la venta de los productos que ellos usan hasta los Teddy Jordan. ¿De dónde sale el uso de los Teddy Jordan? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Dime, de ellos por Dios. Entonces, habría que ver si ese grupo de ideólogos que se nutrieron inmensamente de ese mercado, porque lo más grande es que estas personas mueven miles de millones en productos que ellos utilizan, pero los que cosechan esos miles de millones ni siquiera usan los productos. Ellos mismos son un producto y no se dan cuenta. Estaría en el hecho de que él, que siempre ha vendido el alurde, que él es un tipo duro, que él es un thug, se sienta como que él tuvo una caída porque lo agarraran haciendo de pimp, que como ellos le dicen, produciendo películas privadas de encuentros sexuales. Estaría en que él lo considere así y estaría en que eso no incremente el alurde de él mismo que se ha vendido. Se ha revelado que, por ejemplo, él duró mucho tiempo detrás de Justin Bieber y fue a través de Ocher, quien ya era un conocido o amigo de Justin Bieber. Fue Ocher quien introdujo a Puff Daddy, a Justin Bieber. Y a partir de ahí, pues, lo que te imaginas, hay fotos que uno dirá, bueno, esa foto no es manipulada. En donde tú ves cierto tipo de acercamiento de Puff Daddy a Justin Bieber que a ti no te gustaría ver de cara a un hijo tuyo. O sea, a ti no te gustaría ver a una persona mirando a tu hijo así, no te gustaría ver a otro ser humano tocando a tu hijo así. Y hay unos cuantos videos que están en Twitter, no sé si los has visto ya, de momentos en donde al propio Justin Bieber lo abordaban en entrevistas de manera para nada, digamos, elegante, para nada prudente. Y tú te decías, wow, pero cómo nadie, porque eso pasaba como chiste, eso pasaba como chiste. O sea, delante de la audiencia y uno se dice, wow, pero cómo nadie se pudo percatar de que aquí algo no anda bien. Wow, pero cómo nadie se pudo percatar de que algo anda mal ahí. Y ahora es que se entiende o se termina de comprender por qué Justin Bieber en la cima de su éxito decide desaparecer. Y eso tomó mucho tiempo. Y cuando reaparece, aparece como cristiano. Pero me llamo, necesito una cosa. Hay un programa que se llama Roast, que se sienta a un panel a tirarse uno con otro. Y en el que yo vi, estaba Justin Bieber, estaba Martha Stewart, que cayó presa. Que el relajo era que ella tenía más, como ellos le dicen, reputación criminal que todos los que estaban ahí. Porque Martha había caído por supuesto cargos federales y se tiró su tiempo preso. Estaba Snoop Doggy Dogg, estaba Shaquille O'Neal. Y el tripeo que le decían a Justin Bieber era que él parecía una lesbiana. Entonces, obviamente no quiero insultar a la comunidad gay. Pero ¿qué era lo que ellos querían decir? Que Justin Bieber, a pesar de ese varón, parecía una niña, una mujer. Y ese era el tripeo que le tenían. Y Justin Bieber a nivel estético, de cara, si tú le pones los cabellos largos y tú tienes una foto de aquí para arriba, en realidad podría pasar por cualquiera de las dos cosas, si tú quitas la fisionomía. Ese era el relajo que le tenían. Y ese programa, yo estoy hablando a ti, que yo lo vi hace algunos, dos o tres años. Es más, yo me atrevería a decir que fue al principio de la pandemia. Eso nos cuadraría a cuatro años. Entonces, ya esa imagen de él, como más hacia el lado femenino que masculino, dentro de ese grupo, se había formalizado, si se quiere. Algunos le llamarían bullying. Él lo cogía muy a chiste porque él estaba loquísimo. Él tenía de macotos un monito y hacía una serie de habluras con ese mismo grupo. No dudes tú que ahí empezara la intención de uno con otro, si fue que el acto se dio, de tener un encuentro sexual. De ahí en adelante lo que sucedió, bueno, imagínate tú, pero la verdad es que mucha de esa gente, aunque no lo digan, son víctimas de agresiones sexuales bajo la influencia de la droga en la fiesta en la que participan, las cuales callan porque eso es muy pequeño comparado con todo lo que pasa alrededor. Más las personas que participan en ese tipo de fiestas, porque cuando tú agarras y pones la palabra poderoso, eso engloba a muchas personas. Y tú puedes tener en la misma casa a políticos de renombre, a funcionarios públicos, a banqueros, a empresarios, a artistas. O sea, cuando tú ves el listado de una fiesta en la mansión Playboy, ahí estaba todo el mundo, de todas partes del mundo. Ahora, vamos a ver esta pregunta. Tenemos a un artista, en este caso Posneri, involucrado en este tipo de actividades. Pero ya tú has escuchado de otras figuras, ya sea empresarios, políticos, actores, involucrados en tramas similares. Y me surge cuestionarme si las personas que llegan a esto gozando de un talento reconocido y respetado por la sociedad, en este caso, en el de Puff Daddy, ojo, más como productor que como rapero. Porque tú coincidirás conmigo en que Puff Daddy como rapero era de lo peor. Ahora, como productor era otra cosa. El productor o el artista que llega a esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos a un individuo que se sirve del arte como una fachada para darle rienda suelta a sus más bajos instintos y pulsaciones o pulsiones. O sea, tenemos un individuo que es artista, pero se sirve del arte para llegar a eso y que al final le importa más eso que el propio arte. O tenemos lo inverso. Un individuo consumido en el arte y que tras llegar a un punto X entiende que su consumación artística le permite cierta flexibilidad moral que no debe tener el resto de los mortales. ¿Qué tenemos ahí? ¿Y por qué no lo vemos en el siguiente esquema? ¿Cómo tú sabes si él no se le dio la oportunidad precisamente porque entró dentro de ese esquema? Vamos a ver, explícate. Bueno, tú tienes todos los días cientos de personas que quieren ser una estrella. Tú eres la persona que, si tú dices es ese, se va a invertir un dinero en la carrera de esa persona. Eso es totalmente independiente de que tú seas un depravado sexual o no. Hay muchos que sí lo son y se aprovechan del poder que eso le da. Y hay muchísimas actrices y actores que para poder tener una oportunidad en un papel donde se les reconozca e iniciar su carrera han tenido que pagar con favores sexuales. En la industria de la música, en la industria fílmica y en muchísimas otras industrias. Eso es así de simple. Por eso es que tú ves que la persona que cede ante esa fórmula avanza mucho más rápido. Ahora no, por una sencilla razón. Las redes sociales te permiten a ti mostrar tu talento al mundo y son las visualizaciones de tu video las que dicen si hay que invertir en ti o no. Pero antes todo ese poder lo tenía una persona física o un grupo de personas. Entonces tú tienes una muchachita que apenas es mayor de edad que canta como un ángel pero la muchachita es sumamente atractiva de causa de deseos sexuales. Y tú sabes, esa muchachita no se va a invertir un peso en ella o un dólar al menos que tú lo digas. Tú te aprovechas de la situación como me pasó una, cientos, miles de veces y tuvo que pagarte ese ascenso con favores sexuales. Y ahora han salido a la luz y en las últimas décadas han salido a la luz muchas historias de esos abusos sexuales que se cometieron, que tuvieron que sufrir tanto hombres como mujeres para poder llegar a la cima del éxito en su carrera artística. Yo te puedo poner el caso de, si mal no recuerdo, era de New Kids on the Block que el productor abusó sexualmente de todo y si tú no cedías a acostarte con él tú no subías. Y eso eran varones todos. Para ponerte un ejemplo. Inclusive él fue procesado, yo creo que fue por estafa. Porque él tenía un esquema de financiamiento. Él era un genio de la financia y se le cogió con hacer lo que se llama All Boy Bands, banda, grupo de muchachos. Y él abusaba sexualmente de los muchachitos que lo entendían gran bonito y si no cedían no subían. ¿Cómo tú sabes que Puzdari, por el hecho de que tú lo veas a un tipo muy masculino fuerte, no fue parte de ese esquema? ¿Cómo no podemos descartarlo? Porque ese era el esquema. Ahora no. Pero en la época en la que él surge, sí. Eso es así de simple. Entonces, tú no puedes descartar nunca eso. Estamos hablando de inicios de los años 90 cuando en la industria del hip-hop o del rap teníamos fenómenos como Wu-Tang Clan, teníamos fenómenos como Cypress Hill, pero también cedió el fenómeno de la lucha entre el lado este y el lado oeste. El lado este que representó Junai y Tupac y el lado de New York que representó precisamente Puzdari y por un breve tiempo, antes de su muerte, Notorious B.I.G. fíjate en una cosa. Aquí se incorporó una sección, o sea, se explotó comercialmente una realidad, pero esa realidad contaminó el mundo a nivel comercial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago una película de Al Capone, a la gente le encanta la película de Gunsars. Si tú haces una película de un asesino, bueno, eso fue una época, America's Love Affair with Serial Killers, o sea, el amorío de América con los asesinos seriales. Y cuando tú ves los juicios, por ejemplo, de Ted Bundy, los bancos estaban llenos de mujeres jóvenes, muchas de ellas le tiraban su ropa interior. Cuando tú tienes, por ejemplo, Don A. Stoker, el estrangulador, el tipo era buen mozo y las mujeres cuando él lo iban llevando al tribunal, se quitaban los brasileños en la calle y se lo tiraban a la patrulla. O sea, era un fenómeno que las personas que saben de manipulación de fenómenos para sacarle dinero a nivel mediático aprovechan. Entonces, tú tienes un muchacho que inicia el movimiento dentro de un conflicto contra toda la autoridad existente que cala en una juventud sumamente vasta porque en todos los lugares, mientras más baja la clase, pues más amplio el mercado porque son más personas. El muchacho cala. Ellos agarran y empaquetan el muchacho, empaquetan el conflicto social del muchacho, empaquetan las rivalidades entre la banda del muchacho y lo venden efectivamente y se ganan multimillones por la venta de sus álbumes y promocionar al muchacho y toda la estructura dentro de la cual se movía el muchacho. Entonces, al final, se vendió un esquema criminal como algo bueno que todo el mundo compraba por esa rebeldía o esa lucha social de clase que se transformó en como tú no me tomas en consideración, como yo soy menos que el otro y como tú me consideras un criminal, pues yo voy a ser un criminal. Entonces, se empaquetó como algo bueno, algo beneficioso, un esquema criminal y eso no tiene límite, ¿eh? De tú agarrar y atracar a una gente con una pistola, de tú subiste en un carro con un grupo y ametrallar a una gente en un drive-by, a tú violar en grupo a una persona, ¿cuál es la diferencia dentro de ese esquema criminal? Porque no tiene límite. ¿Cuál es el límite? Ah, no, esto sí, pero esto no. No es verdad. Todo pasa en la fiesta de esos tipos a cada rato, pero tú a cada rato, si tú te pones a revisar todas esas bandas musicales, por ejemplo, en la época del 80, ahí se hizo un documental precisamente de la banda de heavy metal donde aparecieron mujeres que se violaron en esa fiesta, que eso no tiene nombre ni número, eso es así de sencillo, entonces, que se violen muchachos, que se violen mujeres, eso no tiene control, es un esquema criminal, punto. Hay una versión que plantea que el rap gangsta fue una creación de los federales como una forma de promover un estilo de vida que iba luego, a su vez, pues propiciar o justificar arrestos, o sea, que el rap gangsta como tal no es propio de la cultura afroamericana, sino que es un elemento que fue importado, que fue una creación de blancos para hacer que negros hagan este tipo de arte o música y venderlo como parte de su cultura. Yo lo que creo es que ellos observaron los números, eso es lo que yo creo, porque, por ejemplo, para tú calar dentro de un grupo, dentro de lo que se llama una nación que no tiene nada que ver con Estado, nación, un grupo con similitud, un grupo con similitud a nivel de comportamiento, costumbre, etcétera, etcétera. Tú puedes poner que su inicio rudimentario es una tribu o un clan, luego se va expandiendo, pero todos tienen similitud en cultura, todos tienen similitud en comportamiento, todos tienen similitud en medios de producción y medios económicos porque todos están en la misma región, todos se encuentran en el mismo espacio físico y prácticamente todos tienen la misma influencia medioambiental. Para tú moverte dentro de ese grupo, tú tienes que pertenecer a ese grupo para saber qué es lo que le gusta, porque hay costumbre de ese grupo que a ti, para ti no significa nada, pero para ellos sí, el diseño de eso no es blanco y yo no digo blanco por etnia porque Eminem es blanco, o sea, Eminem en su época el mejor rapero del mundo y actualmente uno de los más connotados es blanco y no es blanco dije clarito, o sea, es blanco, pero tiene el comportamiento social del grupo dentro del cual él creció que es predominantemente clase baja, afroamericana y rednex, que es lo que se llama a los blancos de clase baja, pero todos tienen el mismo comportamiento, todos tienen el mismo sistema y la verdad es que cuando tú lo coges y tú ves el efecto que tiene, si tú lo puedes focalizar donde tú lo sueltas, ya tú puedes prácticamente predecir el efecto, ¿qué quiere decir eso? si yo quiero modificar el comportamiento de un grupo y yo me doy cuenta de que la juventud de ese grupo primero es mayoritaria y segundo se encuentra dentro de las mismas condiciones socioeconómicas que se encontraba el grupo en el cual caló ese tipo de música, yo puedo casi con certeza predecir que cuando yo suelte ese producto en este otro grupo debe de tener una consecuencia similar, ¿verdad que sí? Entonces lo único que tengo que hacer es coger esto, empaquetarlo y soltarlo en el otro lugar y va a tener el mismo efecto y se quiera o no las canciones no hablan de yo me voy a ser ingeniero físico nuclear o yo voy a progresar y me voy a volver un banquero o yo voy a agarrar y me voy a volver un físico matemático o yo me voy a volver un ingeniero y voy a ser el edificio mal todo el mundo o yo voy a ser técnico y voy a crear el mejor sistema que el mundo ha visto no habla de nada de eso ¿de qué habla? Yo soy un gánster yo me doy todas las mujeres yo te quito la mujer yo agarro y cuando me hacen yo tengo más cuarto que tú y yo me la busco y yo hago vuelta y yo soy un criminal y a mí no me agarra la policía y yo le entro a tiro a la policía ¿de eso es que habla? Ahora estos raperos por ejemplo puertorriqueños Tempo por ejemplo estuvo 10 años preso y un poquito más pero previo a en sus canciones también hablaba de eso pero realmente se interpretaba que era básicamente un papel pero parece que no porque no 10 años preso se vuelve un papel luego cuando se esquematiza para su comercialización porque ¿de dónde nace la motivación? viene más de frustración social de segregación económico-social que de otra cosa ¿dónde nace el rap? barrio pobre barrio olvidado por la estructura gubernamental barrio que a nadie le importaba barrio donde se estaban comiendo uno con otro nace como una forma atractiva de protestar socialmente en principio precisamente por el abandono de la estructura estatal a ese grupo nace como eso entonces esa rebeldía se va aumentando se convierte o se lleva al punto de crimen por eso lo primero eran aquellos que se sentían maltratados por el sistema ignorados por el sistema y cuando me refiero a sistema no solo me refiero a Estados Unidos me refiero de muchos lugares del mundo porque ese tipo de rap caló a nivel mundial dondequiera que se encontraban núcleos que se encontraban o se consideraban en la misma situación de olvido y desprivilegio por parte de la estructura estatal y por parte de las clases que le estaban por encima ahí tú vuelves caló indefectiblemente al viejo de Batakel que encuentra su punto más emblemático en en dos libros en en el contrato social de Janja Rousseau y también en su Emilio o sobre la educación del hombre en donde se plantea que el ser humano es bueno en esencia y que es el entorno en el que lo corrompe una una tesis no 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 cuando tú hablas de mayoría es porque todo el mundo ya sea por circunstancias diferentes se encuentra en el mismo lugar tú puedes tú puedes encontrarte en una situación de pobreza por falta de oportunidades pero tú puedes encontrarte en una situación de pobreza porque por alguna razón que puede ir desde biológica como un leve retraso mental imperceptible en tu actuación normal pero sí afecta tu desempeño te impide el aprendizaje necesario para tú salir de esa situación socioeconómica o sea fíjate las variables que hay que te van a ti a dejar en el mismo lugar que los demás ahora el sentimiento de estar ahí en esa situación va a ser colectivo y si tú tienes la válvula de cape de culpar a otro por lo que a ti te está sucediendo yuppie mal de mucho consuelo de tonto pero funciona lo que digo es que cuando hablas de ese resentimiento y todo nos vamos a ese planteamiento que que sustenta que el hombre en esencia es bueno y que es el entorno que lo corrompe no y yo te iba a decir a ti que yo no creo en eso para nada porque hay una tautología ahí en ese planteamiento porque ese entorno o sea esa maleza que se plantea desde el entorno de algún lado viene entonces ocurre que ese entorno que se dice que corrompe al hombre es creado por el hombre entonces no es posible no es congruente no es lógico que el hombre bueno cuando se apresta a crear ese marco social que es el entorno termine a través de ese entorno corrompiendo al hombre o sea el planteamiento como tal se cae en cascada no es sustentable déjame yo te lo voy a poner en contexto y tú lo vas a entender de una vez si tú consideras a la gente no le gusta hablar de esto pero hay que decirlo porque no va a entenderse el punto sino nosotros somos mamíferos nosotros somos animales nosotros somos animales con un nivel de inteligencia superior y en cierta forma para separarnos de las costumbres que no son naturales hemos creado todo un esquema de superioridad o diferente a lo que al comportamiento animal que nosotros tenemos y lo conservamos esa es la verdad y lo único que hemos hecho es dentro de esa intelectualidad darle una forma a ese comportamiento distinto ¿qué te quiero decir con eso? las reacciones de nuestra naturaleza no son propias hemos buscado otra manera de dominio ¿qué hacen los animales cuando se juntan? ¿cómo se establece el líder de la manada? peleando y sobreponiéndose sobre los otros eso es un esquema cuando tú eres el más fuerte dentro de un grupo tú te haces el líder y indefectiblemente nunca hay un grupo homogéneo siempre hay un líder ya sea porque esa persona tiene independencia de ti ya sea porque tú te le sobrepusiste a esa persona ya sea porque a esa persona tú le influiste temor pero siempre hay un líder ya sea porque esa persona infunda respeto etcétera etcétera ahora ese comportamiento de manada y esa diferencia de sobreponerse viene en nosotros 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 no lo aprendimos nosotros lo tenemos en el código genético eso es un comportamiento base animal ¿entiendes? cuando tú sales solo por ahí no te juntas con nadie se presume que hay una anomalía en ti ¿por qué? ah porque él no socializa o sea porque él no se encuentra dentro de una manada por más sofisticada que sea es una manada manita y nosotros somos capaces de los actos más atroces y de los actos más bellos precisamente porque seguimos con esa parte ¿por qué nosotros si somos tan superiores no dejamos de matar a las otras personas? se supone que nosotros estamos por encima de ese comportamiento animal de quitar la vida a otros sin embargo hay un código penal que castiga precisamente ese comportamiento poco civilizado ¿y desde dónde tenemos nosotros ese comportamiento? desde la época de la pretoria cuando nosotros teníamos que matar a otros para poder comer porque encontrar comida era un lío los animales eran más grandes que nosotros aprendimos a cazar y manadas como ellos lo hacían o sea nosotros aprendimos imitando y lo mismo es por ejemplo la sexualidad nosotros somos peores porque nosotros tenemos la capacidad de decir no espérate eso es un menor tú no puedes tener sexo con él sin embargo el instinto o el deseo sexual te viene a ti precisamente sin ningún tipo de límite moral a nivel físico el límite viene sobrepuesto por un orden social y porque ahora a través de la ciencia usted da cuenta que eso es malo porque hace daño porque daña porque deforma pero en un principio ¿no? hasta hace cuando se podían casar los hombres adultos con menores de edad hasta este gobierno que fue que prohibió los matrimonios con menores de edad básicamente estamos hablando del 2020 manito tú quieres un comportamiento más animal y más salvaje que ese que nosotros en República Dominicana tuvimos que llegar al 2020 para pasar una ley que prohibiera ese tipo de matrimonio que distorsiona la formación de las niñas dime tú quieres algo más animal que la eclavitud la eclavitud fue la sobreposición el dominio de un ser humano sobre otro sin embargo era justificado ¿y cómo se justificó eso? no pero hay que hay que plantear espérate es lo que te quiero decir entonces espérate ¿qué te quiere decir eso? que el medio no nos enseñó a nosotros a ser clavistas el medio no nos enseñó a nosotros a violar el medio no nos enseñó a nosotros a matar el medio no nos enseñó a nosotros a violar bueno estamos de acuerdo lo dije en la entrada en la antigua Grecia por ejemplo el tema de la esclavitud venía dado por el hecho de que por ejemplo los artesanos los aristócratas y estos elementos que estaban fuera de ese contexto o de esa categoría pero tú tenías gente que necesitaba o tenía para rendir una función social tenía que ir precisamente al espacio público al ágora allí donde se trataban los temas políticos pero se tenía la consideración acertada de que si tú ibas a dedicarte a un tema político tú no podías estar dedicado a otras cosas quien fuese a decidir sobre los temas políticos era una persona que tenía tiempo y ocio para pensar para sí sobre ese tema y luego ir a compartir su criterio con los demás en ese contexto social se crea entonces la necesidad de un elemento que pase a hacer eso pero también en esa misma línea esa es la razón por la cual inicialmente a los artesanos no se le permitía ir a deliberar en físico los temas políticos tú mencionaste por ejemplo la antigua Grecia tú sabes cómo le decían la antigua Grecia la esclavitud en la antigua Grecia no era un tema de yo imponerme a ti era un tema político entonces déjame decirte tú sabes cómo le decían los espaltanos a los griegos a los filósofos griegos esos amantes de niños le encantaba hay un tema en la pancelofilia ajá ajá entonces qué parte qué parte de tan civilizado entorno delimitó el hecho de que esa persona tuviera relaciones sexuales con niños eso te parece civilizado no o sea por algo por algo emigramos de eso por algo emigramos entonces por algo por algo por algo moralmente perdona por algo moralmente el cristianismo tiende un manto si se quiere agiográfico sobre la niñez recuerda lo que decía Jesucristo de los niños deja que los niños vengan a mí vengan a mí y que hablaba él de la niñez sí claro pero vuelvo y te digo no es el entorno quien nos hace a nosotros lo que somos nosotros queremos ocultar lo que somos y precisamente por ocultar lo que somos es que no hemos tenido un resultado eficaz en neutralizar en su totalidad ese tipo de comportamiento pues queremos disfrazarlo pero la verdad es que no todo el mundo cuando tú le das rienda suelta se va a contener mira yo te puedo decir a ti aquí hay aquí mismo en República Dominicana se hacen una vacanales que eso da miedo a nivel de festivales aquí se han traído aviones entero de mujeres nada más para una fiesta bueno desde Venezuela se ha traído mucho aquí se ha hecho de todo aquí de Europa del Este aquí hay muchísimas pero no tenemos una figura no tenemos una figura dominicana que pueda equipararse a Pozdari que tú sepas porque el problema es que Pozdari se agarró dentro de un sistema donde la estructura estatal si funciona pero aquí tú agarras a una persona con poder e influencia y ese pediente se desaparece y cómo tú sabes que no pasó aquí cómo tú sabes eso no te diría porque aquí aunque ocurra eso que tú dices pero aquí el chisme el cuchicheo el todo se sabe hace que las cosas vuelen vuelen pero no que se procesen no si eso está es lo que te digo pero uno se da cuenta uno escucha uno sabe y qué pasa con que tú sepas aquí muchísima gente sabemos aquí se sabe por ejemplo cuáles son los empresarios que tienen que tienen adiciones fuertes sin embargo nadie habla de eso y todo el mundo sabe de quién se está hablando y algo pero eso es su vida privada pero así mismo también se sabe de ciertas predilecciones sexuales desviadas también de ese grupo de empresarios aquí se ha hablado de que se ha llegado al asesinato precisamente con ese tipo de comportamiento es algo que es como por ejemplo el tema de las sustancias y la adicción a las mismas y cuando se quiere digamos defender la libertad a que tú la consumas y yo digo bueno mira la persona que se hace adicta a una sustancia a sustancias psicoactivas adictivas etcétera es una persona que tiene un problema moral grave porque el principal efecto del consumo de sustancias es la disociación de la realidad ya sea a través de la alteración de la conciencia ya sea a través de una alteración neurofisiológica en fin o sea te distrae de la realidad inmediata te hace escapar pero ese escape lo que busca básicamente es hacerte sentir como que tú no tienes una responsabilidad en este mundo terrenal y la ausencia de responsabilidad tiene como punto de partida una ausencia de criterio moral mira aquí hay casos que se han dejado así como tan precisamente porque tan tan metido en porquería que mejor déjalo así tan metido en depravaciones y en porquería y en cosas que tú pudieras decir que el rap en esencia es una música degenerativa depende del sitio donde tú lo sueltes si tú lo sueltas dentro de un grupo que tiene una formación pobre sí porque ¿qué hace el niño? el niño entiende que esa gente son sus ídolos no entiende que es una forma de arte lo confunde por la realidad eso es como la película de acción el niño secreto lo que ve en una película de acción a un tipo le entran a tiro con un rifle de grado militar un rifle de asalto y el tipo le dan qué sé yo cuántos tiros el tipo sigue vivo es una ficción ahora un adulto sabe que eso no es posible un niño no un niño entiende que eso sí es posible es igual si tú lo sueltas dentro de un esquema donde eso se vuelva un escape o donde eso se vuelva un plan de vida si es degenerativo dentro de un modelo social normal ¿por qué hay que especificar dentro de un modelo social normal? si tú vas a un lugar donde no hay una actividad económica que ejecutar y lo único que hay que deja dinero es la venta de droga pues venta de droga es manito porque nadie se va a morir del hambre eso es así de sencillo entonces yo te puedo poner lugares aquí que la economía la mueve principalmente en los barrios más pobres la droga ahí tenemos que ahí tú estarías hablando básicamente del ganza rap porque hay un rap que no tiene nada no tiene nada de ganza si tú escuchas por ejemplo tú sabes los clásicos como Nach y todo eso de ahí para allá tú no vas a escuchar nada que tenga que ver con con venta de sustancias no pero sí por ejemplo tú tienes mucho que promueven una promiscuidad porque las canciones románticas por lo general son y eso es muy a eso hay que decirlo eso es muy de nosotros latinos de yo te quité la mujer a ti perdóname pero que no tú no la cuidaste y yo sí como que no hay más mujeres que hombres en proporción no sé por qué siempre caen la misma letra parece que ellos no pueden salir de ese quema uno con otro en quitarse la mujer perfecto pero sí promueve un ambiente de promiscuidad dentro de un grupo que no es moralmente aceptado y que trae problemas sociales porque si hay 10 mujeres porque a ti se tiene que coger con la mujer de otro tipo para buscarte un problema o para que se cree un problema entonces ahí vuelve acá el modelo de yo soy superior a ti yo soy mejor a ti yo gusto más que tú porque siempre tiene que estar ese elemento ahí para que esto se venda para que esto se mueva siempre es una competencia o un conflicto con alguien de quién es el más delincuente de todos nosotros de quién es el tipo más malo de todos nosotros de quién hace más vueltas de todos nosotros de quién se dan las mujeres de todos nosotros y esa competencia es genialmente ubicada para que motive una compra excesiva de los productos que esa gente utiliza o del estilo de vida que esa persona mueve tú no ve a ninguno de ellos haciendo nada conservador siempre tiene que ser cada vez más dinero para posicionarse mejor dentro de ese quema entonces por ejemplo tú tienes un democero que agarra y da 250 mil dólares por un vehículo el otro el otro el otro para ser superior que hace da 300 mil dólares por otro vehículo más caro y el otro para ganar los dos da 500 mil dólares por otro vehículo más caro entonces el muchachito que está viendo a sus ídolos que lo único que tienen para ser sus ídolos es cuarto entiende que es lo único que necesita el cuarto sin ningún tipo de origen ilícito de ese dinero y es lo que se le está enseñando pues no lo vea desde el punto de vista de mayores de edad como tú y yo que ya estamos re que te he formado y ya empezando a entrar en viejo yo soy viejo desde ya pero cuando tú lo ves desde el punto de vista de un niño que ve eso como su única manera de ascenso social y que ve que esa persona que agarra compra un carro de 250 mil dólares y cuando la policía viene donde él que ya no es un elemento de autoridad sino son los tigres a lo que mi ídolo le da dinero ahí en el punto para que lo dejen tranquilo ese grupo de lambones entonces tú tienes un esquema retorcido a nivel social que está pasando a ser la realidad dinámica de un niño que mañana va a ser un adolescente y que posteriormente va a ser un hombre yo te puedo poner como ejemplo Víctor Collares tú sabes quién era Víctor Collares que mató o uno de los matadores del senador que propuso la primera ley de lavado de República Dominicana Víctor tenía un récord como menor Víctor era pro como menor Víctor era el niño que llevaba la pesa y la fundita de punto a punto lo agarraban a cada rato como para la fernalia de droga pero era menor y lo soltaban entonces Víctor de no haberse expuesto a ese mundo de no haberse expuesto a ese medio quizá hubiera tenido una oportunidad y no hubiera parado un momento a su recién ingresada mayoría de edad pero donde Víctor creció ese era el modo de ascenso económico eso era el modo de estar bien ese era el modo de yo comprar la casa a mi mamá porque es así esa es la realidad entonces tú crea un delincuente pro que todavía no es mayor de edad porque la actividad económica principal dentro de su lugar de desarrollo es ilegal y no solo eso los artistas que son sus ídolos dicen que eso está bien y que esa fue la manera en que ellos salieron y de eso es que ellos viven ahora bien muchos de ellos son criminales pero otros no lo son sin embargo al que recibe el producto como los niños entiende que sí son e idolatran una posición ficticia mercadológicamente manipulada y vendida precisamente para prolongar un estilo de vida que hace que los que lo prolongan que son los fabricantes de los vehículos que ellos compran porque nada más lo compran ellos los fabricantes de las ropas que ellos venden que nada más la compran ellos tú compras un celular con diamante incrutado no pues ellos sí tú te pones diamante en la boca o diente de oro no ellos sí tú vas y agarras y compras un vehículo y le pones accesorio de oro no ellos sí eso le deja dinero a un grupo eso le deja dinero a un mercado yo te puedo decir que el carro que post daddy se compraba era el modelo más vendido dentro de la cultura que seguía post daddy y estamos hablando de un vehículo si era un mercedes ben tú te crees que la mercedes no se dio cuenta del efecto que tenía post daddy al comprar ese vehículo decir que ese vehículo era bueno todo el mundo iba a comprar se incrementaban su venta entonces el efecto mercadológico de promocionar ese estilo de vida criminal al empresario lo beneficiaba y a él no le importa que se desbarate la comunidad entera de donde procede donde se vende eso porque es lo que quiere cuarto tú te crees que le importa la degradación social al contrario a él le conviene que tú agarres y si tú le compraste un celular que tú venda más droga en ese punto y le compres 10 porque tú lo estás sponsoreando a él y él no se está ensuciando como tú él no va para muerto como tú pero sí se queda con el dinero tuyo porque él te vendió los celulares iPhone que tanto te gustan y por qué tú fuiste a buscar el iPhone ah porque el de embocero o el rapero que tu ídolo dice que ese iPhone es bueno y que la policía no te puede traquear porque el sistema iPhone porque así es que lo venden no lo penetra nadie entonces tú tienes a nivel mercadológico que es algo muy perverso un estilo de vida degenerativo en la mayoría de sitios donde ha florecido precisamente porque ha calado hay sitios donde oyen la música entienden que eso es arte la gente apaga el radio cuando se jarta de disfrutar la música se pone su camisa su lo que sea su ropa y se va a trabajar dignamente y le gusta la música y la disfruta como música pero no es una persona que ni de lejos se va a meter en lo que está sugiriendo o está proponiendo o está diciendo como algo exitoso esa música es la realidad una pregunta para o cuya respuesta solo la tiene para cerrar y escuchándote es si él entiende o tendrá tiempo para entender que su conducta con toda seguridad fue moralmente reprochable y que moral para él cuál es el límite que tú crees que ha hecho Poftain desde que ingresó a ese mundo tú te crees que él ha tenido una esposa que ha sido célibe que él agarra y le hace desayuno por la mañana a sus hijos tú crees que él va por esa línea o tú crees que él ha hecho una sola fiesta durante todos estos años de bacanales que lo han llevado a nivel progresivo al punto de hacer una maniobra tipo Poftain en un sector artístico diferente tú entiendes que él dentro de esa formación dentro de esa práctica diaria de yo agarre y voy a una fiesta y me doy un pase y no sé con quién diablo me acoté pero lo gocé más que el carajo le importa eso tú entiendes que él va a sentarse a dar gritos diablo coño yo agarré si fue verdad yo agarré a mí y lo dañé Dios mío tú te crees que estás pensando en eso no muchacho óyeme la gente debe entender que hay personas que gozan simplemente depravadas que disfrutan su perversidad nosotros tenemos versiones muy malas de nosotros la raza humana y cuando tú entiendes eso ya tú te das cuenta que hay personas que están mucho más allá de cualquier tipo de sistema reformatorio llámese como se llame o encuéntrese donde se encuentre eso es así de sencillo hay personas que son obligadas por su necesidad eso es así de simple y eso es comprensible porque yo no te puedo decir a ti no te protituya cuando tú tienes tres días sin comer y tú no tienes ni uno y tú no sabes dónde diablo tú vas a comer entonces ya tú estás forzado y se aparece un degenerado y te dice a ti mira yo te voy a dar mil, dos mil tres mil pesos pero tú tienes que dar un ching de cariño ya tú desesperado del hambre puede ser que tú entres puede ser que no por eso es que yo no me aventuro a juzgar a nadie porque yo no sé la situación en la que hay muchísima gente que han atracado bancos porque no tienen los cuartos para el tratamiento médico de un hijo han vendido droga precisamente porque empezó con la enfermedad de un familiar o con una situación que no pudieron sombrar que después le cogieron el gusto a los cuartos suave y beneficioso ya compró un iphone que no tienen alcance perfecto pero lo cierto es que hay personas que aún tengan el mundo van a salir a matar hay personas que aún tengan el mundo van a salir a violar hay personas que les encanta su depravación hay personas que les gusta tener sexo con hombres con mujeres con animales con niños con lo que sea y esa es su naturaleza esa gente no ven como mal lo que ellos hacen al contrario ellos entienden que tú eres un loco porque tú no estás disfrutando lo que ellos están haciendo bueno Rehumberto Pichardo acá analizando la situación de Puff Daddy lo que ha salido ahora con ese tema de Justin Bieber lo que se rumora que yo diría es que es básicamente lo peor ignoro que puede salir que supere todo esto que ya se está diciendo que se está planteando hay temas ahí feos con el asunto de un buen dominicano si se quiere darle para abajo a otro fulano en fin o sea que vislumbramos que no va a sacar cabeza de esto y ahora con lo que dice Rehumberto Pichardo entonces Puff Daddy sencillamente no tendrá ni siquiera redención personal o sea un acto de arrepentimiento para consigo mismo suscríbanse activen la campanita comenten compártan like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 2 2 3